Los médicos internos y de año social 2019 de todo El Salvador recibieron este 24 de diciembre una bonificación por parte del Ministerio de Salud. Hace más o menos 5 o 6 meses se inició el movimiento Plaza para Todos, que surgió a raíz del Día del Estudante de Medicina en todo caso y fue una propuesta al ver que hay muchas plazas ad honores, más del 50% de los médicos internos y médicos de año social que elaboramos en los diferentes hospitales, unidades de salud, eco, estamos ad honores. Eso significa que no tenemos ninguna remuneración económica y desempeñamos una función, una labor igual o incluso más por nuestro nivel académico que un médico ya graduado con su salario, porque elaboramos más de las 45 horas laborales establecidas en nuestras leyes. La ministra de Salud, Ana Orellana, mencionó de que este bono es de 700 dólares para médicos que cumplieron 12 meses de servicio y 350 para quienes hicieron 6 meses, entrega que ella consideró un hecho histórico. Esta es una promesa más del señor presidente de la República Nayib Bukele cumplida, ¿verdad? Él nos giró indicaciones e instrucciones para buscar los fondos dentro del Ministerio de Salud y darle un estímulo, un pequeño reconocimiento a los médicos en año social y los internos que durante este año estuvieron ad honores, ¿verdad? Quiero recordarles que este es un problema heredado de las administraciones pasadas y mucho más profundizado durante la administración de los últimos 10 años, ¿verdad? Donde nunca les encontraron una solución, donde nunca se pusieron de acuerdo, no hubo una disposición y una voluntad política de resolver esta situación de estos estudiantes, los internos y los próximos médicos que están haciendo sueños sociales. Los médicos, en su mayoría jóvenes, dijeron estar agradecidos, ya que consideran que es un reconocimiento a la labor que ellos han realizado. La verdad es un reconocimiento que motiva a todos los que estamos dentro de la carrera, ¿verdad? A continuar luchando y felices realmente de que al fin se haya escuchado, ¿verdad? Por un presidente que realmente está actuando por el bien de nosotros los jóvenes y que continúe de esa manera, ya que realmente eso es lo que nos motiva a todos, ¿verdad? O sea, no tanto lo económico, sino más bien que se nos reconozca, más bien la importancia que generamos todas en lo que es el hospital o los lugares donde nosotros desempeñamos nuestro trabajo. La titular de salud detalló de que los médicos que están dentro de este grupo y que cumplieron su año social ya cuentan con un contrato para el próximo año y cuyo salario está contemplado en el presupuesto general de la Nación 2020, recientemente aprobado, informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.